Desde el pasaje Guamamarca, muy cerca a la intersección con el Girón Mantaro, un lugar conocido también como la Feria de Útiles Escolares. El día de hoy diversas autoridades han llegado hasta esta zona para poder realizar un operativo de inspección a diversos útiles escolares que están siendo expendidos a lo largo de esta calle. Vemos ahí que se están verificando inclusive al intermedio de las tiendas se está incautando diversos rompecabezas. Los más pequeños de la casa son los que terminan siendo afectados y es que muchos de los útiles que se expenden en este lugar son inadecuados para poder verificar qué tipo de útiles escolares están siendo expendidos a lo largo de este pasaje Guamamarca. Los diversos productos deben contar con un registro nacional y autorización sanitaria de fabricación. ¿Qué le podría decir a otros comerciantes que sí, efectivamente, en sus locales se ha encontrado ahí y podría ser un riesgo para los niños? Bueno, tendría que decir, más que nada, a las personas que nos compran, nos explica, más que nada, económico. En lo económico están los productos chinos que no tienen vigencia, no tienen otra excepción. Nosotros vendemos solo cosas que son autorizadas, con vigencia, de marca. Señora, es saber, por ejemplo, si han estado incautando en otros locales rompecabezas, ¿cómo una mamita, un papito puede saber de que ese producto es adecuado? Porque ellos tienen que tener un registro. Los registros que tengan acá, hay otros que no tienen los registros acá inscritos. En eso se van a mirar. Ahora, esto consta de que es un producto adecuado para los niños. Claro. Lo barato te termina saliendo caro. Exacto. Recalcar, entonces, que en este establecimiento donde han ingresado los efectivos policiales han podido constatar que los productos que se han terminado expendiendo en este establecimiento sí cuentan con el registro adecuado, la autorización adecuada para poder ser expendidos a los niños, a los escolares. Por ello es que justamente no se han cautado rompecabezas a comparación de otros locales en los cuales todavía se sigue levantando el acta policial, el acta fiscal, para que se pueda llevar al análisis este tipo de accesorios.